No se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera. Que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua. Y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros. Gracias.